Bienvenidos a nuestro colegio San Esteban de Talca. Nuestra institución educativa tiene sus inicios por el año 2011, donde comenzamos a recibir nuestros primeros estudiantes de los niveles de primero y segundo año básico. Poco a poco, y año a año, fuimos creciendo y desarrollándonos, no solo en infraestructura, sino también que cada vez se iban sumando más niños, familias, niveles, profesores y asistentes de la educación. En cada periodo nos volvíamos más grandes. He aquí donde nos encontramos actualmente. Seguimos creciendo y expandiéndonos para afrontar los nuevos desafíos que implica una educación media y el desarrollo de nuevos espacios para poder brindarle a nuestros estudiantes un futuro mejor. Es por ello que esperamos que cada familia que llegue a nuestro colegio encuentre un lugar donde sentirse acompañada, donde sientan confianza al dejar en nuestras manos no solo el presente de sus hijos, sino las expectativas de un mañana. Queremos seguir creciendo como familia San Esteban, sabiendo que seguiremos estando al lado de cada niño para brindarle una educación de calidad, una formación valórica y que finalmente egrese siendo una persona íntegra para nuestra sociedad. Colegio San Esteban de Talca